Orquesta La Reuno Pa' que tú me veas Con otra mujer Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otra mujer Si tú me dices que no estoy nada Y yo te digo eso no es bella Si tú me dices que no estoy nada Y yo te digo eso no es bella Yo tengo un problema con las obras mías Esta vieja no me quiere, me tiene manía Estoy enamorado locamente de su hija Y me saca de la casa pa' que no estoy tranquila We, we, y yo We, we, y yo Esa bendita suegra Me tiene en forma La suegra a mí me tiene Me tiene en forma Si le toco la manita Me tiene en forma Si la tengo apretadita Me tiene en forma La suegra a mí me tiene en forma Se llama Perulo, se llama Perulo, se llama Perulo tranquilo pero seguro, se llama Perulo, se llama Perulo tranquilo pero seguro. Yo lo conocí en un monte oscuro, yo lo conocí en un monte oscuro, estaba cocinando un raci berrugo, estaba cocinando un raci berrugo. Se llama Perulo, se llama Perulo, se llama Perulo tranquilo pero seguro. ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Quién tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Me pregunto y nadie sabe la verdad. Los pecados capitales, los días de la semana Hay las notas musicales y también los enanitos Todo mundo con las palmas ¡La Reunión! Ay, mi vida, tú tienes toda la culpa Y he llegado a comprender que mis sueños fueron contigo Compréndeme, tú sabes que te quiero solo a ti No me niegues la esperanza de volverte a besar Mi vida, ay, tú, tú pretendes creer que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes ¡No puede ser! ¡Cuántas cosas lindas merezco yo de ti! ¡No puede ser! Tenerte en mis brazos para ser feliz contigo ¡No puede ser!